TREX Buenas tardes amigos y amigas. Hoy vamos a ver el santuario que se descubrió en el desierto. El tabernáculo significa lugar de adoración o santuario. Este lugar fue construido por el pueblo de Israel en el desierto por orden y mandato de nuestro Señor Jesús hacia Moisés. Este lugar es un lugar santo así como también nuestro cuerpo lo es. Este tabernáculo es figura y tipo del santuario que está en el cielo. En ese tiempo habían doce tribus que estaban distribuidas equitativamente. Tres hacia el lado norte, tres hacia el lado sur, tres hacia el lado oeste y tres hacia el lado oeste donde se ubicaba la puerta del tabernáculo. Este tabernáculo era temporal ya que el pueblo de Israel estaba en constante movimiento. Cuando la columna de fuego se elevaba o la columna de nube hacía de la misma manera, significaba que Dios les decía al pueblo de Israel que avancen. Entonces todo el pueblo de Israel recogía sus tiendas y los encargados de recoger el tabernáculo era la tribu de Leví. Así también nosotros debemos de seguir el camino que Dios nos manda. Debemos de seguir su palabra en todo momento. Cuando la columna de fuego o la nube, la columna de nube se paraba, Dios indicaba que el pueblo de Israel debía de asentarse en ese lugar y los levitas de la misma manera reconstruían nuevamente el tabernáculo. ¿Quieren ver cómo era realmente el tabernáculo? ¡Sí! Muy bien, entonces acompáñenme un poco más para ver cómo era realmente el tabernáculo. La primera parte y la más grande es el atrio. Estaba cubierto por una tela fina, inmaculada, por todo alrededor, como un rectángulo. Esta era sostenida por 20 columnas de cada lado de bronce. El principal, el que va adelante es Arón, que lleva una túnica donde lleva el urín y el tumín. Muy bien, continuemos con el recorrido. Al entrar en el santuario, en el atrio, encontraremos la fuente de bronce, que significa el juicio divino. Y a mi derecha, encontraremos el altar del holocausto, que es donde se realizan los sacrificios. Observe, se acerca un pecador arrepentido. Luego, detrás, hay una larga fila de pecadores, que buscan realizar sus sacrificios. El sacerdote, en la fuente de bronce, lavará sus manos. Miren, el pecador entregará el sacrificio al sacerdote, para que éste pueda ver que el animalito no tenga ningún defecto, sea perfecto. Así como nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Miren, ahora el pecador está confesando su pecado. Y los pondrá sobre el animalito, y lo degollará, y le sacará sangre. Con la cual, el sacerdote, el sacerdote, echa la sangre en los cuernos del altar. Y otro sacerdote, hará el sacrificio del animalito en el altar, donde se quemará por completo. ¡Qué interesante es el santuario! Continuaremos aprendiendo más de él, ahora, en el lugar santo. El lugar santo es el que sigue después del atrio. Este lugar tiene una cortina de lino torcido. Este lugar era rodeado de 20 tablas de madera de acacia. Y del otro lado, otras 20 tablas de madera de acacia recubiertas de oro. Sus bases eran de plata y sus capiteles de oro. ¿Les gustaría ver qué hay más allá de esas cortinas? Aquí, en el lugar santo, es donde se comienza a hacer la obra más maravillosa de nuestras vidas. Es donde él empieza a quitarnos los deseos pecaminosos. Esas cosas que nos hicieron cometer pecados en nuestra vida pasada. Él empieza a hacer la santificación en nuestras vidas y empieza a limpiarlas. El candelabro. El candelabro tiene siete lámparas. Cada lámpara representa las edades de la iglesia. Cada lámpara representa un periodo en la iglesia. El sacerdote la mantiene con aceite de oliva puro. El sacerdote empieza de la lámpara de la derecha y con el fuego de la lámpara de la derecha enciende la segunda. Y con el fuego de la lámpara de la segunda enciende la tercera. Y con el fuego de la lámpara de la tercera enciende la cuarta. Y así hasta llegar a la séptima. Esto representa al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo iba de iglesia en iglesia haciendo la obra de la novia. Y esto muestra que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy, siempre. Los panes representan a la comunión continua con Dios. Observen. Los panes solo podían ser usados por los sacerdotes. ¿Quieren ver lo que hay detrás de mí? ¡Sí! ¡Pues vamos! Este es el altar del incensario. Aquí venían los sacerdotes a quemar el incensario por las mañanas y por las tardes. El altar del incensario era hecho también de madera de acacia, recubiertos de oro. Y tenía una cordiza de oro también. Y constantemente subía el humo. Esto representaba las oraciones. Las oraciones de los santos. Tres. Y ahora conozcamos el lugar santísimo. El velo era de lino torcido azul que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El verdadero velo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue rasgado en la cruz. Entra el sumo sacerdote detrás del velo sin sangre. El arca era de madera de acacia. Cubierta de oro puro. El oro significa la deidad. La madera, la humanidad. Sobre el arca había una tapa donde estaban dos querubines. Los querubines significaban los guardianes de esa palabra. Miremos qué hay dentro del arca. Oh, es la ley de Dios. Es el segundo juego que entregó Dios a Moisés. Que escribió con su propio dedo sus palabras. Amigo, amiga, Dios prometió que escribiría la ley en sus mentes y que no la escribiría ya más en piedra, sino que la escribiría en sus corazones. Veremos qué más nos muestra el sacerdote. Oh, la vara de Aarón. La vara de Aarón significa el liderazgo de Jesús sobre las iglesias. En un día, cuando la vara de Aarón se sacó de más de todas esas varas, era la única que floreció y dio frutos en una sola noche. Amigo, no importa el pecado que hayas cometido, los que no conocen a Dios, no importa lo que hayan hecho en el mundo, no importa el pecado que tengan en su alma, entren en Dios y Él les dará vida eterna. El amor, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, esas cosas no tienen ley. Veremos qué más hay aquí. Oh, el maná. El maná es comida de los ángeles. Es que cayó por los cielos durante 40 años. Y los israelitas también comían de este maná. Tenían que recoger cierta cantidad y no guardarla para el día siguiente, porque se descomponía. Amigo, ante la presencia de Dios, tú no te descompondrás. Querido amigo y amiga, este tabernáculo habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, quisiera leer una escritura. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros, en la presencia de Dios. Cristo está en el santuario celestial. No, Jesús en el santuario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.